Hola buenas, hoy hay Fan Friday Como casi todos los viernes, porque no vengo aquí a mentir Como casi todos los viernes, hoy vamos a celebrar sus grandes mensajes, sus grandes comentarios con el Fan Friday De eso se trata esto Hoy estoy en moño mode, hoy estoy en moño mode Esta es la que hay, esta no era la ropa que tenía por la mañana Les quiero contar algo sobre eso No era la ropa que tenía por la mañana, pero me puse otra camisa y me quedé en moño mode Lo primero que vamos a hacer, que es, ya tú sabes, incluso hablé con alguien los otros días que me dijo Ya cuando empiezas a hablar de la suscripción, yo le hablo al televisor y le digo, pam, ya, me suscribí ya Claro, pero hay un montón de gente que todavía no ha tomado la acción que tiene que tomar Que es suscribirse al canal Y no solamente eso, prender la campana Porque así te enteras notificación rapidito que yo suba cualquier video Así que es bien importante Agua, agua, líquido, lo puedes meter hasta en la cartera porque no se vira Lo amo, puedes buscar hacer un par de videos atrás, yo creo que fue un Fan Friday también La última vez que hice Fan Friday creo que fue que les demostré lo de la tapa Porque es súper cool Bueno, vamos a lo que vinimos Vamos a empezar esto, pero ayer con sus mensajes vamos a hablar Y Baliz me dice, pam, me encanta tu programa de hoy día, eres única Mira, hoy precisamente le dije a la productora, a las productoras Que yo en estos días me he encontrado un montón de gente en la calle Ustedes saben que yo no tengo súper, súper, duper tiempo para hacer cosas Pero tan pronto yo salgo o hago algo Siempre me encuentro gente que me dice cosas bien bonitas en la calle Déjenme aclararles algo porque yo hace tiempo no hago esta aclaración Y creo que es meritoria y súper importante Jamás, si me ven en la calle Jamás, nunca Se dejen llevar por mi cara de Nunca Yo creo, yo nací Yo creo que esto es una buena Algo bueno para hablar con mami Yo nací con cara de No estoy molesta No me pasa nada No es que no quiera saludar Al revés Amo saludar Si me quieres abrazar, abrázame Me quieres dar un besito Mira, de verdad Lo que ustedes quieran No te dejes llevar por esto Por dentro estoy bien feliz Así que Me he encontrado un montón de gente Que me ha dicho cosas bien lindas Y casi todo el mundo Y está brutal porque son personas que no tienen que ver Unas con otras y en sitios bien distintos Y Bueno, yo les podría decir que un 95% de las personas Me dicen exactamente lo mismo Sin conocerse Y es que el programa de hoy día Puerto Rico Les se ríen un montón Que les encanta la química Ok Yo siempre he dicho esto Los programas de radio Y los programas de televisión Ahora sé esto Porque antes yo no sabía de televisión No es que ahora sé de televisión Pero Sé un poquito más de lo que sabía hace un año y medio Ok Los programas de radio Y los programas de televisión Cuando tú tienes Una pareja O En este caso No es pareja Porque por ejemplo En radio Somos cuatro Es como Es como una ¿Cómo que se llama eso? No es una relación abierta Es un poliamor Es como un poliamor ahí bien raro Pero sí Es Es como Es una relación Con el Con tu compañero de trabajo Y en el caso de hoy día Puerto Rico Exacto En uno somos cuatro Y en el otro somos cinco O sea Estoy en dos relaciones poliamorosas Bien diferentes Pero poliamorosas En el sentido De que yo siempre comparo Lo que es una pareja Radial Y en este caso de televisión Con lo que es Una relación sentimental Pero lo digo En este sentido ¿Tú tienes química O no? Punto O sea ya No hay más nada Que hablar al respecto ¿Qué pasa? En radio O sea con los muchachos O sea yo los conozco Hace demasiados años Aunque no tiene Absolutamente nada que ver Conocer a una persona De años Con tener química Con la persona O sea Incluso Aquí nos podemos ir Bien profundo Esto puede pasar Hasta con tu familia Tú conoces a tu familia De toda la vida Y no necesariamente Tienes química con ellos Pasa Super pasa Pues Con los muchachos Ya llevamos una química De un montón de años En hoy día Puerto Rico Empezamos siendo Las tres nenas O sea Jackie Yvonne Y yo Y fue la química Fue inmediata Cuando se unen Los chicos Carlos Maconi Y Jason Está brutal Porque somos Cinco personas Que no habíamos Trabajado juntos Antes Y ustedes Tienen que ver O sea Es el programa Que sale al aire Y el programa Fuera del aire Lo mismo que pasa Con el corillo De radio Del refugio Es Es genuino Porque somos Pana Y entonces Eso se refleja En pantalla Y amo A niveles Amo Demasiado Que lo que nosotros Sentimos fuera del aire Ustedes lo puedan sentir Como público Así que Super gracias Y siempre que tengan Un feedback Please Díganmelo Vamos con el próximo mensaje Yadira Yadira me dice Super Pam La isla con Julian Hill También siento Que quiero verla Hubo alguien Que me escribió Lo mismo de ella Yadira me dice Mano Vamos a hacer el corillo De ver la isla Estoy motivado Con la isla Creo que no te vas A sentir sola Porque yo les había dicho En otro video Que Honestamente Siento que los necesito Para ver la isla A ustedes Yo siento que los necesito Siento que no la quiero ver sola Siento que Quiero Ese sentido de comunidad Que se sentía Con la Casa de los Famosos Yo sé que no corre De la misma manera Pero creo que lo podemos lograr Ya tenemos a Yadira Bordo Y tenemos a la otra persona Que me escribió por redes Que tenemos por acá Melanie Melanie me dice Pam Yo te envié El unicornio Te adoro Me enviaste Vamos a hablar Del unicornio Ok Recuerden que les dije Que había que ponerle Nombre Al unicornio Ustedes van a escoger A fin de cuentas Pero no es como Que tienen muchas opciones Dieron varias Pero hay una niña Super cool Ultra cool Yo puedo decir Si un niño es cool O no Y no se me vengan A ofender Ustedes saben Deep inside En su corazoncito Dentro de su ser Que hay niños cool Y hay niños que no son Tan cool Ah que puede ser culpa De los papás Otros factores Ok Perfecto Super bien Por la razón que sea Ah que hay unos Que son tímidos Que seas tímido No significa que no eres cool Pero hay niños cool Y niños que no son cool Al igual que los adultos En este caso Esta niña es Ultra cool Ella se llama Lorena Y Lorena Habló conmigo Seriamente Y fue Bien enfática En que ella Quería ponerle Nombre al unicornio Y yo le dije ¿Sabes qué? A mí me parece genial Yo creo que tú eres La persona indicada Para ponerle el nombre Al unicornio Ella Ella sugirió un nombre Lo podemos cortar Pero si ustedes Que quieren que sea Exactamente como Ella lo sugirió Me lo dejan saber En los comments Ella Quiere Que el unicornio Se llame Panchochón Podemos cortarlo Se puede llamar Pancho O se puede llamar Panchochón Ustedes deciden Yo estoy bien feliz Con ambos Si es Pancho Es Pancho Si es Panchochón Es Panchochón Y tengo cero problemas Así que Ustedes me van a dejar Saber en los comments Si se la compramos A Lorena Vamos con el próximo By the way Gracias por enviarme Ese unicornio Lo amo Lo amo Lo amo A mi me encantan Los unicornios Y es que Vamos con Mari Mari me dice Pamela Cada día Me sigue cayendo Más mejor A Noel Huele Super a lo ya Ay si Güey ya O sea De verdad Gracias por eso De que te caigo bien Ustedes me caen brutal En verdad Yo creo que Alguien me tiene que No Iba a mentir Ahora mismo Iba a mentirles En la cara Pero iba a mentir Y yo iba Risco abajo A mentirles En la cara Yo les iba a decir Ahora mismo Ay yo fíjate Yo no creo que a mi Me caiga mal la gente Porque si Yo creo que la gente Me tiene que hacer algo Para yo caerle Para ellos caerme mal Claro que no Que mentirosa Eso no es verdad Que me hizo Ángel Aguilar Que me hizo Y me cae mal Se los dio Los otros días Pero que rico Que te caigo bien Este Y que cada día Te caigo mejor Eso es súper mejor Si Anuel Es un maricachá Vamos a superarlo Déjalo a él Gabriel Gabriel me dice Pam Lo que mostraste Es una base Para colocar El rectángulo blanco Para ponerlo de adorno Él se refiere A esto A esto Quiero que sepan Que mi amiga De Luvire Beats Me dijo Exactamente eso Me dijo Pam Eso es una base Para poner de ladito El cuadrito ese Donde van las prendas Adentro Gracias Gabriel Por ser luz Por ser luz En mi canal De YouTube Y gracias A Luvire Que by the way Vieron Que tengo las cadenitas Puestas Y me las puse Con el truco Que les dije De No me quiero horcar Pero la Se las Me las puse Con el truco Que les dije Del layering Las amo Porque entonces No se te enredan Me encanta Gracias Gabriel Vamos con Yadira Yadira Está super On board Viéndola Perdón Viéndola No Pero Va a ver La isla Con nosotros Si pam Veamos la isla Mano Yo creo que Vamos haciendo Corillo Es que amo Serlo en Corillo Porque yo sé Que Hay veces Que a ustedes Se le nubla La objetividad Y a mi También Entonces Nos necesitamos Mutuamente Para entonces Cuando estamos Siendo incoherentes De un lado O del otro Decirlo Amiga O amigo Pam Estás al garete Vamos a apelar A la coherencia Necesito Eso De parte de ustedes Vamos con Rosa me dice A mi pam Yo quisiera ser borigo Porque soy igual De apasionada Que vosotros ¿Sabes qué? Estás bien adoptada O sea Tú eres nuestra Si La realidad es que Manos Si tú Sientes Esa pasión Por lo tuyo Por las cosas Por esto Por lo otro Nosotros te súper Adoptamos Y vamos a todas Contigo Así que gracias Por escribirme Tenemos por aquí A Lismar Lismar me dice Pam Tengo que verte En Japón En el tren bala De Hello Kitty Y en los cafés temáticos Todas las vainas Tienes que ir Te voy a decir algo Y esto es bien real Ese es el tren bala Al que ella se refiere Yo lo había visto Y saben qué Ustedes Me envían Todo lo que vende Hello Kitty Ustedes me lo envían A través de Instagram Y todo Miren eso Miren eso Tienen Ay no O sea Yo sé que el viaje a Japón Es largo Y entonces Ese es el problema Que tengo Que es demasiado largo Y tengo que coger Un montón de días Para poder ir Pero Quiero que sepan Que yo he tomado En consideración Esto Varias veces No lo de Japón Por el tema Del tiempo Pero En México Hay un Es como un fast food Que es de hamburgers Y ese fast food De hamburgers Es temático De Hello Kitty Y de sus compañeros De Hello Kitty And Friends Este Y yo tomé En consideración Bien duro Porque El viaje de Hay viajes directos De Puerto Rico A México Lo que pasa es que No sé específicamente ¿Dónde queda? Creo que es En Ciudad de México No estoy segura Honestamente No estoy segura Sé que Hay viajes directos De Puerto Rico A México Pero no sé Si queda lejos De donde es Y Bueno Los viajes A México Honestamente Los pasajes De Puerto Rico O de Miami No son caros Así que Yo tomé En consideración Ir a grabarles En ese café Pero entonces Tendría que coger Como que un fin de semana Para eso Lo cual no sería Ningún problema Lo que no sé Y esta es la súper verdad No sé Cuán costo efectivo Es para mí En cuanto a Lo que va a generar El video En el canal Versus Lo que voy a invertir Para grabarles eso Esto sería algo Como bien personal Como que Yo quiero hacerlo y ya No sé Pero quiero que sepan Que esa disyuntiva Ha estado en mi mente Yo quiero ir a todo Quiero ir a todo Y quiero comerme todo Y creo que no es Un solo sitio El que hay temático De Hello Kitty Y hay uno que es De Burgers Y hay otro que es Como un lounge Hay pal Pero sí La meta es Japón La súper meta es Japón Porque no solamente Tengo En Japón tengo Dos cosas Bien importantes Para mí Y una de ellas Sé Que ustedes no la saben Porque yo creo que nunca Lo he dicho No es un secreto Pero nunca lo he dicho O nunca he sido Muy expresiva Al respecto Si lo he dicho En Japón hay dos cosas Que amo Hello Kitty Y Mario O sea El parque de Mario Yo cada vez Que veo gente Que va Yo sé que hay uno En Los Ángeles Sé que va a haber El mismo En Orlando Pero por alguna razón Yo siento Que el de Japón Es Hello G Digo porque es Hello G Pero Siento que es el que es Ah que si me invitan Un par de Los Ángeles No me voy a quejar Ah que si me invitan Un par de Orlando No me voy a quejar Pero Japón Dos pasiones De un tiro Bueno Ojalá se dé Vamos a ver Que pasa No les prometo nada Vamos con Por aquí Me dice No sabía No sabía que Wilfred Morales Tenía que ver Con tantas cosas Aparte de haber sido Cholón en el programa El Gran Bejugo Que bueno éxito Si O sea no Chacho si O sea Wilfred como les dije En el pasado video Wilfred es un icon O sea Wilfred es Wilfred es un icon De las comunicaciones En Puerto Rico O sea que fuera De su personaje O sea realmente Yo pienso que Un día estaría Súper brutal Entrevistar a Wilfred Fíjate Para que Porque yo no estoy Muy clara Cómo fue que empezó O por qué Por qué fue que empezó Yo sé que él es Bien pana De Funky Joe Porque Otra cosa que la gente Tal vez no sabía Es que Funky Joe Era el productor De con lo que cuenta Este país Que ahí era De donde salía El personaje De Cholón Y después Trascendió otras cosas Pero ahí fue que empezó Y el productor De ese programa Era Funky Así que No sé si fue que Se conocieron ahí O se conocieran De antes No sé cómo fue Que entró Como tal Estaría súper brutal Estaría bien interesante Entrevistar a A Wilfred ¿Quién está? Sandra Sandra me dice Las de la mesa caliente Siempre han criticado A Lupillo Al igual que usted Pero mueren Por entrevistarlo En él Se ve mal Pero ustedes Sí pueden Ah o sea Como que si nosotros Podemos criticarlo No 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 Nos podemos criticar Mutuamente No no es un problema No pasa nada Ah A diferencia O sea Yo digo Esto soy yo Para mí Tú puedes Se pueden criticar De parte y parte Pero Pero El problema es que Hay críticas Que van avaladas Con la verdad Y con data Y con video Y con acciones De la otra persona Y hay críticas Que no tienen sentido Y simplemente Son ofensivas Y ya Yo digo Que las críticas Tienen que estar A la par Porque Gracias A que existe La coherencia Las críticas Pueden estar A la par Y la realidad Es que yo te pregunto Sandra Lupillo Es una figura Pública Porque Las chicas De la mesa Caliente Se dedican A hablar De cosas Que están Ocurriendo De las figuras Públicas Y la farándula Te hago Otra pregunta Sandra Con todo El amor Mira El amor Del mundo Directamente De PR Lupillo Ha tenido Una carrera Sin tropiezos Personales Yo pregunto Tropiezos Personales Públicos Porque los que no son Públicos Pues ya Si ha tenido Situaciones Públicas Que se supone Que hagan Las personas Que hablan De farándula No tocarlo Yo pregunto Son cosas Que yo pregunto Ok Al igual que yo Si yo toco Farándula Y él miente En una entrevista Donde todos Supimos que mintió Porque todos Vimos el 24-7 Y todos vimos Lo que pasó En la casa De los famosos Que hago No lo digo Picheo Picheo Porque Pero oye Siempre es una opción Sandra Siempre es una opción Atiende lo que te voy a decir Que esta es buena Siempre es una opción Que tú abras Tu propio canal De YouTube Y lo brutal es Que tú puedes abrir Tu canal de YouTube Para defender a Lupillo Y entonces Así dice Un montón de cosas Bien cool De cosas que él haga Y entonces Contrarrestas por completo Las críticas ¿Qué te parece? ¿Me la compraste? Bueno Vamos con la próxima Lizarellis Lizame dice Para mí Es más boricua Alguien que haya nacido Fuera de PR Y ame Y quiera A PR Que alguien Que haya nacido En Puerto Rico Y siente vergüenza Y siente vergüenza Por eso O que nos avergüence Con sus ejecutorias Hablaste por dos mil años más Eso Eso que tú escribiste Que lo griten Por megáfonos Quiero una tumba coco Con tu mensaje Esa es la que hay Punto Yo no tengo Más nada que añadirle Así que gracias Por escribirlo Vamos con Damaris Que dice Lupillo dijo Ay Sandra Atiende esto Que aquí va Te va a molestar Bueno Lupillo dijo Que Maripilli Va a tener que darle Regalía Por lo de Macumba Parece que se le olvidó Parece que se le olvidó Que Verónica Castro Mucho antes que él Tiene una canción Que se llama Macumba Sandra ¿Viste lo que escribió Damari? ¿Recuerdas lo que te dije De la coherencia? Nada Voy a estar esperando tu video Sandra Voy a esperar tu video En contra de lo que dijo Damari Pero tienes Recuerda lo que te dije De la crítica objetiva Tienes que meterle con data Tú Si Lo menos que puedes hacer Es decirme Que eso es embuste Que Verónica Castro Mucho antes que él No tuvo ninguna canción Que se llama Macumba Pero entonces Damari O yo Podemos sacar hasta el video De que existe una canción De Verónica Castro Que se llama Macumba Y de que es La canción A la que se Se refería a Damari Cuando le dijo Macumba A Maripili Según su explicación Yo no me voy de Fondillo con eso Según su explicación ¿Ves Sandra? Ay Dios Gracias Damari Vamos con Siquizan Creo que la productora E integrante De la mesa caliente Debes o tienes Que ser tu pamela Porque cuando enfrentas A alguien Le muestras la evidencia Y entonces Le haces la pregunta A ver que contesta Me gusta No quiero jamás en la vida Restarle méritos A los productores De la mesa caliente Que honestamente A lo mejor los conozco Y no sé Que los conozco Pero Bueno Yo pienso que Ellos están duritos Que pueden incluir El tema de los videos Tacho Eso estaría Sólido Así que Yo creo que Esta sugerencia De Siquizan Está super cool Tomen notitas Me gustó O-Town Music So Entonces Eso de que Boricua Aunque naciera en la luna Es una falacia Que hipócritas Son los que critican La puertorriqueñidad Todos tenemos La familia en Estados Unidos No digan que Marc Anthony Es Boricua Es lo que digo Bueno O sea No es Cada cual puede tener Su opinión Lo que pasa es Que no podemos Tener Una opinión Para unas personas Y otra opinión Para otras personas Que están en Exactamente La misma situación Eso es lo único O sea Si no piensas Que son Boricua Cool Pero entonces No puedes decirlo De otra persona Que no haya nacido En Puerto Rico Y se sienta Boricua Porque ese sí te gusta Gracias Vamos con Yankee Yankee me dice Al contrario Tú sabes El orgullo Que a mí me da Cuando alguien Que no nació En la isla Dice Que es puertorriqueña Y así A honra Que de tantos Países en el mundo Alguien que no nació En Puerto Rico Decidió identificarse Como puertorriqueño O puertorriqueña Está hecho Pompeadera brutal Tú me lo dices Mira Es bien duro Yo sé que Yo sé que nosotros Somos bien exagerados Con este tema Que somos bien exagerados De pasionales Pero es que Se me paran los pelos Porque tienes Tanta razón Yankee O sea Es como que No pudo haber dicho Cualquier otra cosa O sea Pudo O sea Pudo decir Su país De origen No Soy boricua Y voy a toas Por eso De verdad Yo creo que ese tema Yo creo que ya está Más que acabado Morel Morel me dice Oli spam Me encantó El nuevo contenido Cada jueves Hacernos un summary De lo que está pasando Está chévere ¿Te gustó? Ay que cool Este Un feedback Aunque no me preguntes Serían mejorar Las transiciones Entre noticias Para que se vea más smooth Overall Overall 10 de 10 Me encantó No sé cómo hacerlo Lo juro Que voy a tratar Yo lo juro Que voy a tratar Pero le Yo te voy a decir algo ¿Sabes con qué me pasa tan bien? Eso que tú estás diciendo Esas transiciones abruptas ¿Sabes con qué me súper pasa? Con los finales No sé qué hacer Bye Ya cuando se acabó el video No sé qué hacer No sé cómo transicionar Hasta que me voy Pero en fin Bye No sé qué hacer 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 No sé qué hacer